Bueno, se lo habíamos contado, esto tenía que pasar, porque en el marco del T-MEC, por supuesto, pues bueno, no era normal algunas declaraciones, algunas actitudes, e incluso la propia reforma eléctrica del presidente López Obrador. Por eso, congresistas de los Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Joe Biden, en la que están expresando su preocupación, porque dicen que el gobierno de México discrimina a empresas privadas, por supuesto, a empresas de los Estados Unidos, para apoyar a la CFE y a Pemex. Le piden a Biden que presione a López Obrador para detener las acciones que excluyen las inversiones estadounidenses, las cuales consideran que violan las reglas en materia del T-MEC, como ya se lo habíamos contado. Y mire, precisamente ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en Palacio Nacional para tratar de este y otros asuntos. Al salir de su reunión, no ofreció mayores detalles. Más tarde, en su cuenta de Twitter, dijo que hablaron sobre la reforma energética. Aseguró que quiere aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. También expresó serias preocupaciones del gobierno estadounidense y se comprometió a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. ¿Qué quiere entender más? ¿Qué le querrá entender? Y después de los dimes y diretes por parte de los congresistas y el gobierno de Estados Unidos, Morena, PT y el Partido Verde acordaron discutir hasta el próximo año la reforma eléctrica. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, argumentó que van a privilegiar el debate de la reforma y van a buscar el consenso de los congresos locales. Muchas gracias, estamos contentos. No es un asunto de números, es un asunto de convicciones y de convencer. Nosotros vamos, lo dijo hace un momento y quiero anunciarlo públicamente, hemos acordado con las juntas directivas de la Comisión de Energía, de puntos constitucionales y todos los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, los 277 diputadas y diputados que estamos haciendo un llamado público a los propietarios, a los directivos, altos directivos de las generadores independientes y de autoabasto que sienten que técnicamente, legalmente, económicamente, conforme a los cuatro capítulos del Tratado de Libre Comercio que establecen con precisión todo aquello que se reservaron los tres países firmantes que vengan a debatir con nosotros y que nos demuestren que técnicamente estamos mal, que jurídicamente ponemos en riesgo inversiones conforme a lo que establece los capítulos correspondientes en el Tratado de Libre Comercio. Y mientras sea lista para debatir durante noviembre la aprobación de la marihuana para uso lúdico, la Comisión de Salud del Senado aprobó prohibir cualquier tipo de publicidad, de promoción, patrocinio también de los productos de tabaco en forma directa o indirecta a través de cualquier medio de comunicación, de difusión. Definieron que los espacios libres de emisiones de humo de este producto serán los lugares de trabajo, el transporte público y también los espacios de concurrencia colectiva. Y Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, acudió este miércoles a dar el pésame al canciller Marcelo Ebrard y a su esposa Rosalinda Bueso por la muerte de la señora Rosalinda Asfura Giza, ocurrida el martes por la noche. La escritora asistió a la capilla 5 de Galloso Félix Cuevas para manifestar sus condolencias, su pésame a nombre del presidente.